Brisbane, tercera ciudad de Australia, se encontraba el 12 de enero sitiada por las aguas en las peores inundaciones vividas en la región desde hace un siglo. Al menos 12 personas han muerto y hay decenas de desaparecidos. Es la peor inundación en 37 años, en todo caso en el área de Brisbane. Desde 1974 es la mayor cantidad de agua que ha habido en el río. Estamos mirando las condiciones de las estructuras en el río para tenerlas vigiladas y saber en qué condiciones están y cuán seguras son. El almacén azul es el nuestro, con los impresionantes sacos de arena en los que los chicos trabajaron todo un día. Cerca de un metro por minuto. No creo que hoy crezca mucho más, no estoy seguro. Nos queda otra hora para la marea alta. El problema será a las 4 de la mañana, así que veremos hasta dónde llega hoy y si hay que añadir sacos. ¿Y mientras se toma una cerveza? No hay nada que podamos hacer ahora mismo, así que hay que relajarse y esperar. Mientras subía el agua, podía ver cómo llegaba desde casa del vecino y también escuchaba un ruido. El ruido del agua, Dios mío. Y media hora después estaba así. Esto no importa lo que me quedan así. ¡Gracias!